Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a firmar un nuevo episodio de Mad Max así que nada vamos a reanudar la partida entonces bueno aparecimos acá que es la base principal de nuestro de este pequeño territorio que lo queremos obviamente revisar y ver toda la información posible que tengamos porque obviamente todo esto es importante y sobre todo estos sitios de chatarra que te dan piezas para mejorar fuerte y todo el tema así que nada vamos a ver qué nos toca ahora yo la verdad hablaría con él a lo mejor o a lo mejor si a ver los arcángeles como el jack son configuraciones espaciales del magnum especiales verdaderas entonces tengo cosas nuevas para choques de embestida un para choque delantero ok esto es arpón mejor el arpón para que te arrancar neumático y puertas así como destruir estructuras mayores esto de acá es rehenes al mejorar las rehenes se adquieren auxilia indigida en llevar que es esto pausa antibordejo los alfantadores pueden ser muy molestosos esto es algo que en mi opinión si lo mejoraría al seleccionar un arcángel aparecerá la mejora que necesitan lo mejor en verde son las que tienen lo que se indica en robo son las que te faltan piezas no entonces puedo seleccionar alguna de las verdes y acá te pide la cantidad o sea las verdes son creo que las que tengo esta mejora no es necesaria entonces supongo que una cosa te da defensa pero te caga el daño mejora la tracción de neumática general este suele confiere un poco más de tracción entonces yo no sé si estas son supuestamente cosas esto es lo que yo necesito pero hace casi imposible a los aceptantes agarrarse a la parte trasera del mango entonces mover por eso la verdad que fue bien molestoso en un episodio en un episodio nos cago entonces también voy a mejorar la velocidad pero esta chatarra si se dan cuenta viene muy bien con esto esto está bloqueado dice aumenta la velocidad pero claro empeora el manejo igual entonces no sé si sea tan útil suelas profundas mejora la tracción entonces voy a mejorar la tracción emmm y me voy a ir por esto supongo ah pero ya no tengo bueno me gasté todas las chapas que tenía entonces lo mejoré un poquito voy a la capa ahora creo que este lugar va a ir a la palestra pronto voy a ir a la ciudad de gas me gustaría que no hubiera ningún uso para las vidas de aquí pero como puedes ver nos bajamos rápido aquí ¿qué te vas a hacer? te ayudas a establecer algunas necesidades y te beneficias me voy a ver a una persona voy a mirar en tus promesas entonces entonces claro yo podría mejorar esas cosas que si las encuentro útiles yo por lo menos si las encuentro útiles que son piezas uno va a ir mejorándolas nos vemos nos vemos entonces entonces vuelve a las ruinas de la ok de Chum lleva de otro de Chum te quieren que encuentre a Boogie pero eso son misiones opcionales que puedes que puedes bueno puedes jugarlas en el orden que tú quieras un ciclo de atalayas para tener un mejor panorama en el turno roja bueno marcar mapas los sitios importantes de la región una vez entonces bueno eso de las atalayas yo lo veo como como hace sin crit se fue a ¿quiénes? ¿quiénes? Quiere pelear. Vamos a... Vamos a pelear. Vamos a ver. Es algo... Es algo interesante. Me dice... No entendí mucho la verdad. Pero me dice que... Si lo devuelvo... Voy a ganar bastantes recompensas. O chatarra. Supongo que... Supongo que es eso. Supongo que es eso. Entonces gané 600 de chatarra. Y es bastante. La verdad que es solamente por un vehículo. En serio que si es bastante. Pero yo no sé si todos los vehículos tienen esa cantidad la verdad. A lo mejor no todos. No tengo claro la verdad eso. Pero... Lo que si tengo claro es que vamos a... Tengo muchos episodios jugando a este juego. Y... Ir descubriendo nuevas cosas también. Que... Por lo menos me parecen importantes. Por lo menos me parecen importantes. Entonces yo acá... En algún momento vi... Esto. 0. Que se quiere ser... Entonces, puedes mejorar a Max. Sin ropa. Okay. Y no hay un diablo de entrada ahí al cilindro Entonces, ahora tengo barba Yo no sé... Ah, puedo adquirir todas Y solo con el... Con el tema este de la chatarra que conseguimos Pudimos pagar todo eso Y esto sí es importante, en serio ¿Eso qué es? Una herramienta, ¿no? Me acuerdo que en una de esas... Eh... Lugares que fui Me faltó una herramienta Entonces, como todos Están sin ropa Yo también quiero estar... Sin ropa Uh, algo bueno ¿Lo viste así? No sé... No sé, a veces se me... Se me lentejea la mano Fuimos, me acuerdo que fuimos a un sitio Eh... En una misión exterior Y había un sitio que... Que no pudimos sacar esa... Esa pieza... Del lugar, la verdad Y... Acá hay agua Muy útil Muy, muy útil Eh... Entonces estoy teniendo problemas de rendimiento Pero no sé por qué Es raro porque a veces vienen A veces se van A veces no hay... Eh... No sé No sé, no sé Entonces... Tengo claro... Obviamente marcada en el mapa Un lugar donde tengo que ir Pero por ahora voy a ir Seguir explicando No... No nos queda tanto... Tanto tiempo La verdad de capítulo Eh... Y no sé por qué... Estamos teniendo... Un menor rendimiento Y acá te sale lo que tiene Cada sitio Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba Déjenme la like en el video Comenten abajo Y saben que abajo me va a dar el link Que dice uno del equipo Le hacen click Y les va a dar directamente TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si es que llegan al equipo Si fuera así Ya saben, le dan el contrato No lo filmen de inmediato Y asegúrense realmente De estar llamando lo que ustedes desean Así que eso Nos vemos próximamente Cuídense